No quepa duda que si le cabe algún tipo de sanción se lo va a aplicar, o sea, están dadas todas las pautas normativas y legales, digamos, previstas en ese momento en el pliego y en lo que tiene que ver la contratación en sí mismo con la construcción. Son obras muy complejas, yo la verdad que no soy quien para opinar técnicamente al respecto, el sentido común me lleva a decir esto, pero está todo previsto, lo importante es que estos daños son superficiales, no son estructurales, propios muchas veces de una envergadura, lo dicen quienes conocen de la materia, lo importante es que esto se está zanjando y que si la empresa obviamente no da las respuestas necesarias en el tiempo necesario, la provincia tomará las medidas del caso para solucionarlo rápidamente y por eso existe un fondo de garantía, para eso se puede hacer una recepción provisoria y parciales también de la obra, justamente para tratar de zanjar y que esto se siga usando como ya se ha venido usando en estos días. ¿10 años son los que la empresa se tiene que acercar? La responsabilidad civil son 10 años. La responsabilidad civil son 10 años.